Miren qué bonito panorama, está precioso el panorama de Catedral, sus fuentes danzarinas. ¿A quién viene aquí? ¿Quién viene aquí? Mi tremendo Betito. Saludos Betito, saluda a la cámara. Manda un besito Betito a la gente. Te quiero Betito. Ya está musical milagro. Ándele. Vámonos a la baila. Vámonos. Ya llegó el zapato. Ahorita bailas conmigo Betito. Sí, ahorita. Déjame estar con mi manada. Órale, pero se viene Betito. Aquí me encontré a Betito, aquí en la Catedral. Las fuentes danzarinas. Tanta gente tan hermosa sentada aquí. Rumbo a Musical Milagro. ¿Listos? Buenas tardes. Gente muy bonita, muy amable aquí en Chihuahua. Todos somos muy sonrientes. Toda la gente saluda. Hay gente muy bonita aquí. Hay de todo, ¿verdad? Pero gente más bonita aquí. Así es, amigos, aquí. Muy contenta ya aquí por el camino para la baila, para darle un abrazo al señor Don Estean, a su esposa Toñita, para festejarlos. Miren qué belleza hay aquí. La gente como si fuera domingo en plena febrero. ¿Cómo la ven, amiguitos? Toda la gente aquí. Qué cosa tan bella, tan bonita. Ahorita me pongo mis tacones y a bailar, se ha dicho. Vamos aquí con un grupo que está aquí en La Libertad. Cerca de nuestro, nuestra bandera mexicana, amigos. Está aquí muy cercas. Ellos tienen también aquí años tocando. Tocándole a la gente. Miren qué cosa tan bonita. Ajua, viva Chihuahua. Ajua, qué bonito está esto, de verdad. Qué bonita gente aquí en Chihuahua. Parece domingo y en pleno jueves. Aquí, con nuestra bandera mexicana, esperando al grupo Milagro. El mero, mero, el grupo Milagro, el que, con nuestra niña Lupita. Hola, buenas tardes. ¿Esperando a quién? Sí. Y esperando al grupo Milagro, ¿no? O vienen a la baila también, ¿verdad? Ándele. A taconearse dicho, ¿verdad, amiga? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, amigas.